qué tal amigos de zona 04 nos encontramos en la torre World Trade Center en una de nuestras oficinas en renta estamos ubicados en el piso 40 con una vista espectacular esta oficina cuenta con 209 metros cuadrados dividida en dos niveles desde 40 metros cuadrados van a poder contar con oficinas totalmente acondicionadas en un lugar con seguridad 24 horas recuerden amigos así como esta oficina que tenemos en la torre World Trade Center contamos con más de 100 opciones adaptadas completamente a sus necesidades llávenos estamos ubicados dentro de la misma Torre World Trade Center así que la atención es totalmente inmediata nuestro teléfono es 55 90 00 40 04 la página web www.zonas04.com y síganos en nuestras redes sociales nos veremos en el próximo vídeo saludos